Hola, con motivo de la celebración de la Noche de los Investigadores... ...queremos acercaros a una de las áreas de investigación... ...que más relevancia tienen en el Jardín Botánico de Córdoba... ...que es el área de la paleobotánica... ...la ciencia que estudia los fósiles vegetales. Cuando las personas se acercan a conocer el Museo de Paleobotánica... ...simplemente el entorno en el que está ubicado... ...ya traslada a épocas pasadas. Este paseo es el Bosque de Piedra... ...en el que hay fósiles vivientes como son las zicas que bordean el paseo... ...plantas muy antiguas que ya aparecieron hace millones de años... ...y que no se han extinguido y están hoy con nosotros. Además en este Bosque de Piedra también tenemos colecciones... ...muy importantes como estos restos de coníferas antiguas... ...los tatarabuelos de las actuales plantas como lo son los pinos y los abetos... ...estas en concreto datan del Pérmico Basal... ...y fueron traídos de la provincia del norte de Sevilla. Y en esta parte tenemos otra colección bien distinta como veis... ...de fósiles de gran tamaño, de antiguas plantas como equisetos y helechos... ...estos ya así extintos, proceden de la provincia de León... ...y son plantas que vivían en aquella época en entornos pantanosos y muy húmedos. Y os presento ahora el Molino de la Alegría... ...el edificio histórico que hoy en día alberga parte de la colección... ...de fósiles vegetales que fue donada por Roberto Wagner... ...es un edificio que se restauró en el año 2002... ...y que ya en época medieval tenía funciones de molino harinero y de batán... ...si os parece entramos a verlo. Comenzamos nuestro recorrido por el Museo de Puebla y Botánica... ...nos detenemos en el primer elemento expositivo de esta sala... ...un panel de tiempos geológicos... ...en él aparecen un dibujo del paisaje, la era geológica... ...la edad absoluta en millones de años... ...y los eventos florísticos y fanísticos más importantes de cada periodo. Cada periodo tiene un color diferente, color que coincide con los que por convenio... ...se utilizan en los mapas y trabajos geológicos. Como hito más importante podemos resaltar la aparición de las primeras plantas terrestres... ...hace aproximadamente 500 millones de años... ...la aparición de los primeros bosques hace aproximadamente 400 millones de años... ...así como el origen de los anfibios... ...y alrededor de 350 millones de años... ...la aparición de los helechos y los primeros reptiles. Uno de los elementos expositivos que más llama la atención a nuestros visitantes... ...es la reconstrucción en resina de esta planta... ...onfalo flollo puertollanense... ...que apareció en la tierra hace unos 300 millones de años... ...el paisaje del pasado era muy diferente al que tenemos en la actualidad... ...era un paisaje en el que había volcanes y grandes bosques... ...en los que habitaba esta especie. Los volcanes entraron en erupción y soltaron gran cantidad de lava y cenizas... ...cubriendo todas, sepultando todas estas especies bajo una gruesa capa. Con el paso del tiempo cuando se abrieron las minas de carbón... ...los mineros de Puerto Llano encontraron una gruesa capa de ceniza... ...en las que se había preservado perfectamente restos fósiles de esta planta. En esta reconstrucción de parte de una mina de carbón... ...podemos observar bajo el carbón... ...esta gruesa capa de cenizas... ...en las que se preservaron helechos arbóreos... ...es decir, helechos con porte de árbol... ...mucho más grande que lo que existe en la actualidad... ...y restos de lonfalo flollo... ...tanto de su parte superior... ...como de su parte inferior. En esta vitrina podemos ver cómo se forman los fósiles vegetales... ...si nos fijamos en los dibujos... ...veremos que hay dos elementos fundamentales... ...para que se produzca el proceso de fosilización... ...uno es el agua... ...y otro por supuesto es el paso del tiempo... ...un fósil no se forma de un día para otro... ...existen diferentes tipos de fósiles... ...dependiendo de la parte de la planta que fosiliza... ...tenemos un tipo u otro... ...en el caso de las partes planas... ...estaremos hablando de impresiones y compresiones... ...las hojas por ejemplo... ...que son partes planas de las plantas... ...dejan su huella impresa en el sedimento... ...sería una impresión... ...cuando quedan restos orgánicos de la hoja... ...estaríamos hablando de comprensión... ...si lo que fosiliza son partes... ...más voluminosas de los vegetales... ...como son ramas, troncos o raíces... ...ya estaríamos hablando de moldes y contramoldes". Ya en la planta superior del museo... ...continuamos con la exposición de fósiles... ...de flora más reciente... ...más reciente entre comillas... ...porque recordad que siempre en el museo... ...nos estamos moviendo en la escala del tiempo geológico... ...vemos a lo largo de una gran vitrina... ...floras que van desde el Triásico... ...a los periodos más modernos como el Cretácico. En esta parte se exhiben piezas muy curiosas... ...que muestran la interacción entre animales y plantas... ...a veces tenemos la suerte que durante el proceso de fosilización... ...quedan registrados procesos biológicos... ...que ya ocurrían desde hace muchísimo tiempo en el planeta... ...y que siguen ocurriendo hoy en día... ...como son por ejemplo las mordeduras de los insectos... ...en algunas de las hojas de las plantas... ...o la aparición de agallas... ...también realizadas por insectos en las plantas... ...o incluso las galerías de alimentación... ...que hacen algunos animales... ...a través de los tallos y de los troncos... ...y que quedan registradas en el fósil. Una de las vitrinas que llama más la atención a los visitantes... ...es esta de aquí en la que se exhiben piezas de carbón y de ámbar... ...el carbón que utilizamos hoy en día como combustible fósil... ...no es otra cosa que restos de plantas que quedaron depositadas... ...sobre lodo, sobre zonas pantanosas... ...y que fueron sepultadas por sedimentos... ...y gracias a esa presión durante millones de años... ...y a la ausencia de oxígeno... ...experimentaron un enriquecimiento en carbono... ...y por eso lo utilizamos hoy como carbón... ...y también llama mucho la atención el ámbar... ...una resina fósil... ...que a veces al derramarse por la planta... ...atrapa a insectos... ...como podéis ver en esta gotita que tenemos aquí... ...el ámbar ya desde la época romana se utilizaba... ...tanto para perfumar estancias como en joyería. Ya que conocemos un poco el Museo de Paleobotánica... ...os invito a que me acompañéis al Centro Paleobotánico... ...donde realmente se desarrolla la investigación en esta materia... ...de la mano de nuestra compañera... ...la responsable del área, Carmen Álvarez. Como ya hemos visto la colección de Paleobotánica... ...del Jardín Botánico de Córdoba... ...está compuesta por unas 150.000 piezas... ...de todos los periodos geológicos... ...pero principalmente del Carbonífero... ...que es un periodo que abarca de 358 a 298 millones de años... ...la colección es la más importante... ...para el Carbonífero de las Cuencas Españolas... ...está compuesta por piezas de muy diferentes tamaños... ...las hay grandes como estas que estamos viendo aquí... ...que están todavía sin preparar... ...pero la mayoría de las piezas... ...son de pequeño tamaño, de mediano tamaño... ...porque proceden de la investigación de minas... ...a cielo abierto, de minas de interior... ...y de sondeos de investigación geológica... ...por ejemplo aquí tenemos una pieza... ...se ve este tamaño redondeado... ...esta sería, la hemos sacado de un sondeo de investigación... ...estas otras son de un cielo abierto... ...y como podéis ver... ...todas las piezas tienen su número de localidad... ...es un número que nos dice... ...en la libreta de campo... ...registramos todos los datos de recogida... ...quién la ha recogido... ...una determinación previa... ...localidad donde se ha recogido... ...y según vamos publicando... ...o investigando o cerrando su determinación... ...tienen también un número de catálogo... ...un número de tres letras... ...que indica la procedencia... ...geológica de la muestra... ...y cinco números... ...que nos va... ...que vamos poniendo correlativamente... ...no todas las piezas son bonitas... ...pero todas tienen un interés... ...científico importante... ...además de este material... ...de tonos ocres o tonos grisáceos... ...tenemos... ...un material que se ha preservado... ...que se ha fosilizado de una manera... ...diferente... ...que es el material de Puerto Llano... ...un material... ...que se ha conservado... ...por unas cenizas volcánicas... ...como podéis ver... ...este material tiene unos tonos... ...es un material muy bonito a la vista... ...y que tiene... ...ha conservado detalles de la planta... ...detalles fabulosos... ...muchos detalles de la planta... ...esporas... ...la anatomía de los troncos... ...las cutículas... ...es un material... ...con un valor científico... ...muy muy importante. Además de la colección de fósiles... ...el Jardín Botánico... ...tiene una extensa biblioteca... ...de... ...literatura paleobotánica... ...principalmente de carbonífero... ...que es... ...el periodo geológico... ...del que proceden... ...la mayoría de los fósiles... ...en la biblioteca... ...están todas las publicaciones... ...recientes de paleobotánica... ...pero también hay libros antiguos... ...como este de 1888... ...en el que se ve... ...como los paleobotánicos de la época... ...eh... ...dibujaban... ...los fósiles que estaban viendo... ...o este otro... ...de 1828... ...en la que... ...en el Jardín Botánico... ...hemos revisado... ...una de las piezas... ...que este paleobotánico estudió... ...y podemos ver... ...que el dibujo... ...los dibujos que hacían... ...se corresponden realmente... ...a lo que las piezas... ...eh... ...dan de sí. ... 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